En Izquierda Independiente podemos admitir la explicación que el alcalde nos da en estos momentos, pero sinceramente esperábamos un mínimo de seriedad después de que se había presentado a la Comisión Informativa fuera del orden del día. Cuando además se repasan los números y se encuentra, si le llamamos un error, llamémosle un error, pero de más de 60.000 euros, parece lo lógico que ustedes lo hubieran pensado, hubieran retirado del orden del día y se trajera en tiempo y forma el expediente debidamente. Se pone de manifiesto que el concejal no ha leído el expediente. Yo no voy a pedir que el resto del Gobierno lo lea, pero que el propio concejal delegado que presenta un expediente a una Comisión Informativa, que después ha de venir a pleno, ni siquiera lo haya sumado, en su momento, el jueves pasado, por la mañana, bueno, al mediodía, cuando vino a decirnos que vendría este expediente fuera del orden del día, yo ya le anticipé que algo le iba a llover, le iba a llover porque venía fuera de tiempo. Lo que no creía es que el expediente estaba en estas condiciones. Y las condiciones son que, efectivamente, habrá un corta y pega, pero es que el convenio expiraba en noviembre del 2013. Estamos en el pleno de enero y no vienen las mejores condiciones. Se ha presentado fuera de tiempo o fuera del orden del día en la Comisión Informativa y, cuando viene a pleno, ustedes se han visto en la necesidad de tener que hacer una Junta de Gobierno extraordinaria para que los números casen, señor alcalde y señor concejal delegado, para que los números casen.